Vecinos, como ha dicho el compañero, esto es un exitazo, pero tenemos que seguir. Esto no quiere decir que está la batalla ganada, la guerra ganada, esto es una batalla que hemos ganado. Sí es verdad que es muy importante, muy, muy importante. Pero no podéis imaginar el trabajo y los años de lucha que llevamos con eso la gente de la plataforma. Esto ha salido después de tres años que se hizo la petición y el resultado lo hemos tenido hoy. Afortunadamente es un buen momento, un buen momento para que el Partido Popular se dé cuenta que se queda solo. Que se queda solo y que tiene que recular y que el soterramiento lo tiene que hacer, pero con el AVE que llegue a Murcia, que llegue soterrado. Nos da igual donde se quede. El AVE soterrado a Murcia. No estamos en contra del AVE. No, no estamos en contra del AVE, señores del PP. Nosotros nos da igual que venga el AVE que no venga. Si tiene que venir, que venga. El que lo pueda pagar, que lo pague. Pero que venga soterrado. Que venga soterrado. Compañeros, compañeros, una cosa más. El motivo de hablaros. Lo otro es que hoy he llorado. Yo hoy he llorado. Y muchos de nosotros hemos llorado. De alegría, por supuesto. Porque tenemos la emoción contenida muchos años. Muchos años de lucha, muchos años de pelea. Joaquín llega al aeropuerto a las 11 de la noche. Un grupo de personas, vamos a recogerlo. Si somos capaces de esperarnos, lo vamos a traer aquí. Si somos capaces de esperarnos, lo traemos a la PIA, que es su sitio. No Bruselas, es su sitio la PIA. Gracias.